El peso del renting en el total de las matriculaciones sigue creciendo. Así lo muestran las cifras entregadas por la Asociación Española de Renting de Vehículos. Al cierre del mes de octubre, el sector representa el 26,19% del total de las matriculaciones, un 1,35% más que en el mismo periodo del año pasado. El segmento de vehículos que más representación tiene en renting es el de derivados, furgonetas y pick-up, donde el sector copa el 36,49% del mercado, frente al 30,84% a octubre de 2021. Además, el esfuerzo de los fabricantes por hacer motores más eficientes y el menor número de vehículos comerciales, 3,5 millones, frente a los turismos, 24,7 millones, hace que el conjunto de las emisiones del parque de vehículos comerciales sea inferior al de los turismos, 133 por 138 respectivamente. No obstante, los vehículos comerciales nuevos siguen reduciendo sus emisiones año tras año. Si en 2019 las emisiones medias eran de 129 gramos por kilómetro, en 2020 se redujeron a 128, en 2021 descendió considerablemente hasta 114 y en 2022 bajará hasta los mencionados 110. De acuerdo con cifras de AER, las compañías de renting a octubre de 2022 han matriculado más de 200.000 unidades, un 3,47% menos que en el mismo periodo de 2021. En cuanto a los resultados del mercado total en España, las matriculaciones registran un descenso del 8,47%, con cerca de 800.000 unidades matriculadas en los 10 primeros meses de 2022.